Y siguen tocando el tema donde el mayor número de gente atendida es por violencia intrafamiliar. Entonces la policía en proximidad tiene muchas facultades. El policía en proximidad debe llevar no nada más la capacitación y aval por parte de su formación y lo han instruido en literatura, en lectura y terminan en una escritura de poemas y de cuentos. Todo esto es sensibilizar a quien está a cargo de la seguridad de las personas del municipio. Que cada municipio tiene que enseñar con una camisa, con un traje a la medida lo que necesita para su ciudad. La experiencia de Nesa se toma como tal, el modelo Nesa se toma como tal. Tomaremos otros modelos llevados a cabo en el estado de Nuevo León, específicamente en Escobedo. Y de esto sacaremos un proyecto para actualizar la policía en proximidad para Ciudad Victoria. El proyecto es que quede la asesoría, las rutas, el camino, el personal, diseñado en todo el 2019 para arrancar el 2019 ya en la implementación y instalación de la policía en proximidad. Para este año queda toda la planeación, o esperaremos terminar la planeación y aterrizarlo para el 2020, iniciar los precios ya de selección de personal en Chaterra.